¿Por qué este aparato no funciona? ¿Por qué? Lo compré ayer. No he podido hacer nada. No funciona. Hola. Sí, ayer también te llamé por... No funciona. ¿No lo entiendes? No funciona. Me vendiste esto ayer. Ayer. Disculpe, quizás es un error en su código. No se trata de un error en el código. El portátil no funciona. Nada de lo que hago funciona. Lo he intentado todo. Todo. Pero no puedo hacer que esto funcione. No sé cómo solucionarlo. No lo sé. Yo creo que puedo intentar algo. ¿Estás seguro que puedes solucionarlo? Es algo grave. Lo intentaré. ¡Adelante! Ojalá sirva de algo. Ya no sé qué hacer. No sé. ¡Royos! Ya funciona. No. Pruébela. No puede ser. Oye, tú. Chico del agua. Disculpe. Sí. Gracias. Muchas gracias. Te prohíbo acercarte a mis empleados. Y a mis computadoras. Ni siquiera haces bien... Tu trabajo. ¿Por qué hay un charco aquí? ¿Un charco? No, señor. Debe ser agua de la nevera. Oh. Pues límpialo. Y te quiero fuera de aquí. ¿Ok? Si te vuelvo a ver... Te despediré. Sí, señor. Ah, genial. Ya llegaron. Hola. Bienvenidos. Nos alegra recibirlos esta noche. Pasen. Adelante. Señor Hort. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué tipo de broma es esta? Te dije que no quería verte otra vez y... Te presentas en mi casa, chico del agua. Ron. Lucy. ¿Puedo hablar contigo, por favor? Tu amigo puede esperar aquí. Helga, ofrécele un poco de... Agua. Lucy, ¿es una broma? ¿Sales con el chico del agua? ¿Por qué no un conserje? O un recolector de basura. Te esfuerzas por deshonrar, ¿no es cierto? Papá, pero ni siquiera lo conoces. Peter es maravilloso y muy talentoso. ¿Talentoso? Escúchame. No está a tu nivel. Mereces mucho más. Hemos invertido mucho en ti. No quiero que ates tu vida a un perdedor. Bien. Papi. Dale una oportunidad. Por favor. Por mí. Peter, sírvete unas ostras. Tienen un 70% de agua. ¿Te encantarán? Gracias, pero no me gustan las ostras. Vamos. Puedo enseñarte a comerlas. Es fácil. No es que no sepa comerlas, solo que no me gustan. Ron. Ya basta. Peter, ¿y cuál es tu sueño? Sí, señora Hort, yo lo llamaría Meta. En lugar de sueño, quiero convertirme en directivo de una empresa de tecnología. Es algo muy interesante, pero ¿cómo lo llevarás a cabo? Conseguí empleo en la mejor empresa del estado. No me importó mucho el puesto, solo hacer bien mi trabajo. Por el momento, yo estoy estudiando y trabajando, pero sé que en algún momento me notarán porque estoy haciendo todo lo que puedo. Aunque ahora solo estoy programando refrigeradores, pero como dicen, todo campeón fue principiante una vez. Cierra la boca, amigo. ¿Por qué no olvidas ese absurdo mundo de fantasías? Y admites la verdad. ¿Qué verdad? Que ser directivo, mi hermosa hija. Buenos ingresos y éxito. No son para ti. Bien. ¿Y qué cree que merezco? Vaya, es una buena pregunta. Bien, escucha. Te casarás con una mujer muy insignificante y solo le regalarás flores en su cumpleaños. Irás caminando al trabajo y esperarás toda tu vida por un ascenso a jefe en refrigeración. ¡Ah, campeón! Es la verdad y es tu nivel. Acéptalo. Señor Hort, no estoy de acuerdo con usted. Creo que yo determino mi nivel y mi futuro a través de mi esfuerzo. Espero que haya disfrutado humillándome. Lo mejor es que me vaya. Es una gran idea. Señora Hort, gracias por la cena. Ay, señor Hort, en lugar de humillar a las personas, debería intentar creer en ellas, ¿sabe? Y eso es algo que puedo enseñarle, si quiere. Papá, amo a Peter y estaré con él, lo quieras o no. Prometiste darle una oportunidad, pero ahora eres tú quien necesita una porque no quiero verte. Mira lo que ocasionaste. Por favor, ya se le pasará. ¿Ya hablaste con ella? No. ¿Y? ¿Qué? No irá a ninguna parte. Lo olvidará. Y aceptará que tengo razón. Ron, ¿te acuerdas cómo eras cuando nos conocimos? ¿Qué tiene eso que ver con esto? ¿Recuerdas cómo eras? Persistente, impetuoso, decidido. Pensaba que tenía suficiente ambición para conquistar el mundo. Incluso cuando otros me decían, no, no lo logrará. Es un perdedor. No tiene futuro. Tan solo eras un mensajero, ¿cierto? ¿Recuerdas a mi padre? No permitía que te acercaras a la puerta. ¿Y mi madre? Pasaba los fines de semana presentándome a los hijos de sus amigas ricas con la esperanza de que algún día alguno llamara mi atención y me olvidara de ti. Todos tenían casas, autos, dinero en el banco. ¿Y tú, Ron? Eras el mensajero del jefe, ¿no? Hiciste ese trabajo por tres años. ¿Te has olvidado de eso? ¿Olvidaste lo poco que te pagaban? Pero trabajaste ahí entre profesionales, aprendiste y esperaste tu oportunidad porque sabías exactamente lo que querías y sabías cómo conseguirlo. Siempre creí en ti, incluso cuando dudaste de ti mismo. Te ayudé a enfocarte en lo positivo e ignorar todo lo que nos lastimaría y nos haría dudar de nosotros. Porque sabía que eras el hombre indicado. ¿Sigues creyendo que eres diferente a Peter? Tiene el mismo brillo en los ojos, los mismos sueños y ama a nuestra hija. Hará cualquier cosa para darle todo. ¿Has notado siquiera cómo se miran? Así nos mirábamos tú y yo. ¿Qué te ha pasado? Ya ni siquiera te reconozco. Cuando necesitaste una oportunidad, la tuviste y te convertiste en la persona que eres hoy. Este chico tiene todo lo necesario para seguir tus pasos. Ron, él tiene razón. todo campeón fue principiante una vez. No lo olvides. Atención. Elevador fuera de servicio. ¡Gracias! 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 Parece que el ascensor volvió a averiarse. Sí, pero estoy seguro de que no es culpa tuya. Gracias por la ayuda, señor Hort. Gracias a ti. ¿A mí? ¿Por qué? Por la elección. Estaba equivocado, Peter. Eres un buen chico. Luchas por tus sueños. Eso es digno de respeto, campeón. Me alegra que Lucy se fijara en ti. Sé que estás atravesando un momento difícil ahora. Sé cómo es eso, se siente como si en verdad todo lo que te rodea trabajara en contra de tu éxito. Pero esta es una prueba de tu fuerza. Otro desafío que debes afrontar. Creo en ti, Peter. Después de todo, ¿qué dicen por ahí? Todo campeón fue principiante alguna vez. Los chicos de la oficina dicen que tú sabes de computadoras. Sí, un poco. ¿Te gustaría probar suerte en un nuevo empleo? Señor Hort, gracias. No se arrepentirá de esto. No. 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 No.